Hola que tal amigos, este pues aquí pensando un poco en cómo llevar el proyecto 360 aquí tengo ya mis pizarritas, ya tengo varias cositas este pues que les diré, tenemos ya todo lo que es el, lo que se va a ocupar aquí abajo toda la tecnología que vamos a ocupar porque vamos a hacer un tour, un tour para explicarles a todos que es proyecto 360 es algo bien, bien difícil, ¿por qué? porque cuando empiezas pues nadie cree en ti como siempre y pues aquí seguimos avanzando, aquí está mi oficina ahí tengo todos los documentos del proyecto 1, del proyecto 2 de lo que estamos llevando, andamos viendo lo del pozo no porque uno haga una sola cosa, aquí es donde hago mis diseños, mis cositas y ahí está mi oficina, miren estamos llevando al control del proyecto 1, 2 y quiero emprender ya proyecto 360 como debe de ser entonces, este video es para decirles que es bien difícil ahorita estoy en ceros, la gente no cree como cuando empecé el proyecto átomo todos me juzgan, piensan que se les va a robar, piensan que voy a hacer algo que no vale la pena algo que, no sé lo que sí sé decirles es que estoy en ceros y que es, que me da mucha, me da mucha cura y me da mucha risa porque, aunque me duela por dentro, porque yo quiero hacer cosas buenas este proyecto es para que ustedes, pues, recuperen dinero, tengan dinero de una manera rápida y sin dolo, sin hacerle daño a nadie pues realmente tengan miedo o vean que a lo mejor es, no es verdad miren, aquí está, incluso tengo hasta mi certificado saqué varias copias y las, ¿cómo se dice? las en mi qué aquí está, certificado, registro público del derecho de autor o sea que, que ya es mío el proyecto entonces, he hecho muchas cosas para que ustedes vean que lo único que quiero es alivianarlos que, que salgan de, de esa manera de vivir de donde la economía está bien difícil pero no, no es fácil, no es fácil y, y, y lo que buscan es pruebas lo que buscan es esto entonces voy a hacer un tour donde voy a ir, no sé, aquí en Herapuato las aguas danzarinas voy a poner mi este eh, una mesa compré unas sillas voy a explicarles voy a decir que van a ganar 300 pesos sin hacer nada que es proyecto 360 les voy a explicar lo que yo expliqué en el, en el video y el que, el, que lo voy a volver a hacer entonces, este videito es como para que vean todos ustedes que, que no me sé rendir y también decirles que no, no, no es necesario por ahí que digan no, pero el, el proyecto de átomo ya lo vas a dejar atrás no, nunca en la vida desgraciadamente los, los seres humanos o los mexicanos o nuestra mentalidad ya pensamos de que si alguien es carnicero va a ser carnicero toda la vida que si es albañil va a ser albañil toda la vida pues creo que eso cambia eso es mentira ¿por qué? porque Dios nos dio una una inteligencia una, una imaginación infinita y podemos hacer mil cosas aquí y allá podemos hacer solo es cuestión de cambiar esto que tenemos la cabecita entonces eh, voy a hacer un tour voy a ir a Silao a, 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 a León voy a ir a Basolo voy a, voy a, voy a, a todo Guanajuato voy a ir a México voy a la Alameda voy a ir al Zócalo voy a Bellas Artes entonces síganme en el tour eh, con proyecto 360 aquí tengo Panchuilla y a mi compa acá Emiliano Zapata ya después arreglamos justo el, ¿les convence? arreglamos por ahí asuntos pendientes con ellos entonces miren aquí está ahorita les voy a explicar otra vez en un video a ver si si agarramos el rollo soy Manuel Roja ya saben de Proyecto Átomo eh, por ahí estamos haciendo la concesión del agua estamos haciendo cositas para avanzar rapidito y no por eso no voy a hacer más proyectos tenemos transporte inteligente eh, tengo de la carnicería que se llama Franquicia eh, todos van al pasito eh, prácticamente pues yo estoy solo estoy solo en todos los proyectos y tengo que avanzar poco a poquito pero nada me detiene y nada me detendrán así es que ya saben quién soy y este video es para toda la bandita toda la gente que me sigue y si no me sigue pues ni modo ya me seguirá ¿sale? ¡Vámonos! ¡Corre video!